Ponte en movimiento. Inicia la carrera hacia tu futuro, estudiando un programa técnico profesional o tecnólogo. Colombia cuenta con instituciones de educación superior que ofrecen programas técnicos profesionales y tecnológicos de calidad en todas las regiones del país. Además, encontrarás opciones de financiamiento pensadas para ti que te permitirán alcanzar tus metas. Para más información, ingresa a www.colombiaaprende.edu.co. Sea un profesional TIP y haz parte de esta ruta.